Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Estamos acá en el corregimiento de San Antonio de Prado, y bueno, a partir de las dos y treinta de la tarde, ustedes pueden vivir también la Feria de la Flores. Toño, muy buenas tardes. ¿Usted también va a participar de la feria o no? Claro, Juan Carlos, vamos a vivir la Feria de Flores hoy en San Antonio de Prado. Saludamos, Juan Carlos, a todos los oyentes de Frecuencia Estéreo, toda la gente que está atrás de las redes sociales. Y la voz de los corregimientos, por supuesto. Y la voz de los corregimientos. Hoy en Prado vamos a vivir la Feria de Flores, hoy se da inicio al tablado, como ustedes pueden ver acá al fondo. Artistas, Juan Carlos, que vamos a tener pues acá hoy a ver si animamos a la gente a que venga. Bueno, Toño, uno de los artistas que va a estar acá en el territorio del corregimiento va a ser La Bocana. ¿Se acuerda de La Bocana o no? Claro, ¿cómo no? O sea, mi hijo, que venga. Bocana, Bocana. Sí, bacana, bacana. Bueno, también vamos a tener artistas como Charlie Aponte, Los Calderos Parranderos, Guasquila versus Jaime Andrés, que van a otro bar. Vamos a tener a Falcón, Orquesta Son Imperial, a Daniel Gómez y su banda, una pareja de tangos, Salón, Pro-Am, Andrés David, Mateo de Dios y... Y a Mateo de Dios. Sí, eso dice acá. Música popular. Y La Bocana, mi querido amigo Antonio Bedoche. Bueno, ahí tienen, queridos oyentes, para que vengan y disfruten esta tarde, San Antonio de Prado, hoy está de feria, feria de flores, música popular, drogas, excelente, pues, una tarde. Tangos. Tangos, imagina usted, tangos, la gente que le gusta el tango y, pues, música popular también. Ah, y bailable, pues. Yo me imagino que La Bocana ya viene prácticamente a cerrar, así que a partir de las 2 y 30 de la tarde, ustedes pueden disfrutar de la feria de las flores acá en el corregimiento de San Antonio de Prado. Es el primer corregimiento que recibe la feria de las flores. Así es, San Antonio de Prado, hoy vamos a disfrutar, por acá los esperamos, yo voy a estar en la tarde, Juan Carlos, ¿vos vas a estar por acá o no? Hombre, por supuesto, hay que disfrutar de todas estas actividades que la administración municipal lleva a los territorios, en este caso, San Antonio de Prado. También vamos a tener en el Teatro al Aire Libre, Carlos Viejo, va a estar la semifinal de Festival Nacional de la Trova, Arte Improvisado. Eso es hoy también. Claro que sí, eso es hoy. Y vamos a tener el Balcón de las Flores, Música Popular Talento, a partir de las 12 del día, en el pueblito país. O sea, que desde ya hace rato. Bueno, la feria de flores inició ayer oficialmente, ¿cierto? Ayer fue el tablado de apertura, en las 70, creo que eso estuvo de maravilla ya, y hoy en Prado no nos vamos a quedar atrás, ¿sí o no? Exactamente, así que la invitación muy cordial para todos los habitantes de Itagüí, La Estrella, Chabaneta, y los otros habitantes que quieran visitar el corregimiento de San Antonio de Prado. Ya saben que a partir de las 12 y 30 de la tarde, pueden ustedes disfrutar de todas las actividades culturales que tiene la Feria de las Flores 2003, acá en el territorio. Nos vemos entonces aquí, en el Parque Principal de San Antonio de Prado, en horas de la tarde. Chao. 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 Chao.